Tu belleza me ciega, me descontrola el sistema Voy a enloquecer, contigo mujer Tu sensualidad me atrapa y no se se aguante Un minuto más sin un beso robarte Ven acompáñame, donde nadie nos pueda ver Juguemos al amor como dos amantes La ropa quitarte despacio Empliágame, con tus besos mátame Hermosura de criatura, candela vive y pura Con solo una mirada sube la temperatura Ay luna, acompáñame en esta aventura Dos cuerpos entrando en calor Dudando, perdiendo el control Sígueme bailando